Bueno, con todo y esta tos que hoy traigo, quiero cantarles con todo mi amor una canción que tuve el honor de poder componer junto a Noel Chacris, que ya sé que por aquí lo andan esperando, ¿no? Y es una canción nueva que va a estar en la nueva edición del disco que espero que les guste, con todo mi amor, y si alguien se la sabe ojalá que me ayuden porque esta gripa no me va a dejar cantar muy bien. Se llama Alérgico, con todo mi amor. Este es un invitado del mundo a la idea, concierto EXA 2010. Me llena el ruido de los automóviles, perdí mi oxígeno y mi voluntad. Mientras avanza el dolor, un kilómetro más, yo me quedo y tú te vas. En esta noche de estrellas inmóviles, tu corazón es alérgico a mí. No late ni por error, un milímetro atrás, respiro en un congelador y no saldré jamás. Ya no curaré tu soledad cuando duerma la ciudad, no estaré para oír tus historias tontas. No, porque tienes miedo de sentir, porque eres alérgico a soñar y perdimos color. Porque eres alérgico al amor, y caminando en tormentas eléctricas. Buscando algún territorio neutral, donde no escuche de ti, donde aprenda a olvidar. Ya no curaré tu soledad cuando duerma la ciudad, no estaré para oír tus historias tontas. Ya no, porque tienes miedo de sentir, porque eres alérgico a soñar y perdimos color. Sabes, no voy a cuidar tus pasos, no te puedo defender de ti. Ya no curaré tu soledad cuando duerma la ciudad, no estaré para oír tus historias tontas. No, porque tienes miedo de sentir, porque eres alérgico a soñar y perdimos color. Gracias, Puebla, los quiero con todo mi corazón.